Esto va para ti, chiquilín Hay veces en la vida que uno llora de alegría Un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día Él nació entre las montañas y juro que algún día A la meta llegaría y su sueldo alcanzaría El mundo te conoció como un sólido guerrero Carapaz eres capaz de ganar una vez más El mundo te conoció como un sólido guerrero Carapaz eres capaz de ganar una vez más Hay veces en la vida que uno llora de alegría Un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día Él nació entre las montañas y juro que algún día A la meta llegaría y su sueño alcanzaría El mundo te conoció como un sólido guerrero Carapaz eres capaz de ganar una vez más El mundo te conoció como un sólido guerrero Carapaz eres capaz de ganar una vez más Carapaz diving Carapaz eres capaz de ganar una vez más Carapaz eres capaz de ganar una vez más Un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día Él nació entre las montañas y juró que algún día A la meta llegaría y su sueldo alcanzaría El mundo te conoció como un sólido guerrero Carapaz eres capaz de ganar una vez más El mundo te conoció como un sólido guerrero Carapaz eres capaz de ganar una vez más